Bienvenidos al podcast Conociendo de Calidad, un espacio informativo del Centro de Información y Documentación del INACAL, donde encontrarás lo más destacado de las principales normas técnicas peruanas, guías y textos afines. Acompáñanos a conocer el detalle de estos documentos técnicos que contribuyen en mejorar la calidad de los productos y servicios en el país. Hoy te compartiremos información sobre la guía peruana 130 de buenas prácticas en la cosecha, poscosecha, transporte y comercialización de legumbres, que permite elevar los estándares de calidad en su producción agrícola en beneficio de los consumidores. Entre las recomendaciones que abarca la guía menciona que, antes del cultivo, es importante realizar un estudio del terreno agrícola, así como un análisis de riesgo de contaminación química, a fin de aplicar las medidas preventivas necesarias. Si deseas leer el texto completo de este documento de forma gratuita, visita nuestra sala de lectura virtual en la página web del INACAL, www.go.pe.inacal. Recuerda que debes registrarte y leer los términos y condiciones de este servicio. Entre los criterios de evaluación del terreno de cultivo se debe considerar textura, el índice de pH, fertilidad, el grano dependiente del terreno, salinidad y contenido de materia orgánica como carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. La guía peruana sobre legumbres establece que la calidad de las semillas se determinará en base a sus atributos, como genéticos, que permite el establecer el grado de resistencia al ataque de agentes patógenos como hongos y algunos tipos de bacterias. Sanitarios, determina la presencia de hongos, bacterias y virus en las semillas. Fisiológico, características internas que determinarán la adecuada germinación de las semillas. Y físicos, que determina la pureza de un lote de semillas para su cultivo. Recuerda que este documento y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal adquiriéndola en nuestra tienda virtual. Contáctanos al 640-8820, anexo 2222 y aquí 2223 o al correo sit arroba inacal.gov.pe. El Inacal presentó Conociendo de Calidad, un espacio informativo del Centro de Información y Documentación del Inacal. Nos encontramos en la siguiente edición. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.